Muy contentos de poder vestir al Hall del Palacio nuevamente de Tecnología, tanto con lo que tiene que ver con la educativa de la robótica, como con emprendedores tecnológicos. Del lunes 9 al miércoles 11 vamos a estar de la próxima semana con emprendedores que tienen que ver y con educación que tiene que ver con la robótica. Esto lo hacemos junto con la Subsecretaría de Gobierno Digital y con la Fundación 360. Van a venir chicos de sexto, quinto y cuarto año de los colegios marplatenses. Entonces, está abierto a todos los vecinos y vecinas de Marplat y Batam y para el público en general que quiera pasar, de 9 a 17 aquí en el Hall del Palacio van a poder ver cuestiones que tienen que ver con robótica, domótica, que tienen que ver también con lo que son entornos híbridos de trabajo y de capacitación. Y en definitiva, acercar esta nueva tecnología desde el punto de vista lúdico, pero también desde un punto de vista educativo, a los más jóvenes en especial, pero a toda la comunidad en general. ¿Y van a suceder los dos días feriados? Bueno, y el jueves, del jueves al viernes, que es el jueves 12, viernes 13, que es feriado, vamos a tener 24 horas de corrido de hackatón. Acá sí, necesitamos que quienes quieran participar, como hicieron el año pasado, se anoten previamente en el sitio web de la municipalidad, ponen en Google Mar de Plata, hackatón 2023, se van a poder anotar. Esto sí es un encuentro de inquietos por la tecnología, emprendedores, no necesariamente tienen que ser profesionales, el año pasado tuvimos gente que está estudiando tecnología, gente que ya tiene un comercio vinculado, emprendedores del sector, que se encuentran y generan ideas. Tuvimos más de 120 participantes durante la jornada del año pasado, que fue en el mes de noviembre. Para esta estamos esperando una participación similar o superior. El año pasado surgieron 21 ideas, de las cuales 3 fueron premiadas, y eso luego se evoluciona, y esperamos que terminen siempre en un emprendimiento concreto, en una nueva empresa tecnológica para Mar de Plata y para Batán. Así que muy contentos de tener esta nueva posibilidad, jueves 12 al viernes 13, 24 horas de corrido en el Palacio, con inscripción premia, hackatón 2023.